Oración de la mañana. Señor mío, gracias por esta hermosa mañana que me has regalado. Te agradezco por tu cuidado, por tu protección sobre mi vida y la vida de mis seres queridos. Dios, oh Padre, ¿qué haría sin ti? ¿Qué haría sin tu paz, sin tu amor, sin tu misericordia en mi vida? Hoy me presento ante ti a elevar esta oración que nace desde lo más profundo de mi corazón. Amado Dios, confío en ti, en tu bondad. Yo sé que mi súplica será escuchada en esta mañana. Señor, tú me conoces desde siempre. También conoces mis problemas, mis ilusiones, mis grandes anhelos y todas mis necesidades. En este día que va empezando, necesito tu ayuda y tu bendición. Concédeme la sabiduría para poder disfrutar este día con mucha sensatez y siguiendo tus mandatos. Dios, derrama tu santo poder sobre mi hogar y las personas que habitan en él. Permite que todas las decisiones que tome en este día sean para mi bien y el de todos los que me rodean. Gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad para con nosotros. Todo lo que tengo es por tu gracia y tu perdón. Tú eres mi fuerza y mi escudo. Confío en ti con todo mi corazón. Tú eres mi ayuda. Oh, Padre, te alabo en este día, porque eres grande y poderoso. Tú nunca me abandonas. Cuando enfrenté problemas graves, tú siempre estás ahí. Tú me guías en cada paso del camino, aunque haya gozo o desaliento. El día de hoy no me daré por vencido. Gracias, Señor, por escuchar mi oración en esta mañana. Te amo y sé que hoy será un día lleno de tu amor y alegría. Dios te dice, yo quiero que tú llegues a la meta. Por eso cada día te protejo. Por eso cada noche te doy descanso. Por eso nadie se atreve a interrumpir tus planes. Por eso te quité la mitad de los que se hacían llamar amigos. Por eso aquel día cuando llorabas te di consuelo. Porque es que, hijo mío, hija mía, ya yo he visto cómo termina tu vida. Y es hermoso ver en lo que te vas a convertir. Créeme, yo quiero que tú llegues a la meta. Valdrá la pena esperar. Querida familia de Voz Aliento, les invito a suscribirse y a bendecirnos con un me gusta. Por favor activa la campanita de notificaciones para que cada día puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor. Muy buenos días. Dios les bendiga.